¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es un avance de la información. El Congreso del Estado va a impugnar el fallo de la Suprema Corte de Justicia que le ordena reinstalar a la magistrada María de los Ángeles Viguerías. Entonces hay una invasión de competencias en la resolución por parte del Poder Judicial de la Federación. Denuncian que los regidores negociaron el pago de su finiquito a cambio de avalar el mando de las policías únicas. A lo mejor fue ese el cambio que se dio ese cambalaje por la aprobación del mando único a cambio de un finiquito de regidores. Será en breve cuando todas las escuelas públicas cuenten con los libros de texto gratuitos. Dándonos cuenta de que en algunos casos había excedentes y bueno se están reubicando. Todos los niños deben tener libros de texto. Haber chiqueado a Luis Armando ha sido el peor hierro del pan en Aguascalientes. Solapar a una gente que nunca fue panista. Luis Armando Rey no se nunca fue panista. Esto y más, más adelante a través de www.evolucionr.com